Es por eso que Dios quiere darte una vida de dicha, pues la vida se vive una vez y una vez, la más. Dios te ama y te quiere feliz y por eso te ofrezca esta vida de gozo y de paz que nunca olvidarás. Dale hoy tu corazón, entregate al Señor, que la vida se vive una vez, una vez nada más, se vive una vez. Dios te ama y te quiere feliz y por eso te ofrezca esta vida de gozo y de paz que nunca olvidarás. Dale hoy tu corazón, entregate al Señor, que la vida se vive una vez, una vez nada más, una sola vez. Es un ciclo que hicimos con trío, de verdad que está gustando mucho. Lo que me sorprende porque yo soy de otra generación y una generación más avanzada. Pero esta demanda es inglesa